Durante este último año, muchas personas me han puesto aquí mi letrero que dice guerrera y yo simplemente traslado ese letrero a cada una de las mamás que en este momento me están escuchando y me puse a pensar, ¿y verdad es que somos guerreras las madres? Y en realidad sí. Yo, por ejemplo, soy una guerrera que la desigualdad ha formado. Soy una guerrera que los insultos han puesto su piel mucho más dura que las humillaciones y los calificativos y los adjetivos han fortalecido y me tienen aquí parada, firme, fuerte, mirando de frente, con la seguridad de que pase lo que pase, siempre voy a volver a ponerme de pie. A lo largo de mi vida, a mí me han quitado muchas cosas. Me han quitado mi dignidad, me han quitado oportunidades, me han quitado derecho de educación, me han quitado hasta mi identidad. Y he aprendido a ponerme de pie una y otra vez. Y solo cuando las madres concebimos de que pase lo que pase, nos vamos a levantar, es en ese momento donde logramos ser fuertes e independientes y sabemos que ya no va a haber nada más grande que nos tumbe. Y desde sí, al momento de iniciar este programa, las madres, qué revoluciones y qué guerras diarias nosotras no batallamos para poder ganarle a la guerra del hambre, a la guerra de la falta de oportunidad que tienen nuestros hijos día a día. ¿Cuántas de nosotras nos hemos revelado a este presente miserable que hemos tenido que nosotras poder sortear y saltear para tener educación, por ejemplo, para tener oportunidades, para tener trabajo? Y en lo más profundo de nuestro ser, hemos dicho no nos vamos a permitir heredarle esto a nuestros hijos, porque ellos tienen que ser mejores que nosotros, porque ellos tienen que estar más preparados que nosotros. Ahora dime, mamá, si eso no es lo que te impulsa cada mañana a levantarte temprano y a bajar desde las lomas a llevar agua para darle el desayuno a tus hijos. Ahora dime tú que estás en lo más profundo del país, si ese amor y ese cariño intrínseco que sientes en el alma no es lo que te motiva a levantarte a las cuatro de la mañana para llevar a tus vacas, a pastearlas, a hacer tu almuerzo, e irte a tablear tu bosta, e irte a cosechar tu hoyuco, o a pisar tu toco, yo tu chuño, si no es lo que te lleva acá adentro, si no es ese amor y ese cariño por nuestros hijos. Porque el máximo sueño de toda madre, hijos, escúchenlo, es que ustedes no sufran todo lo que nosotros hemos sufrido. Y es ahí donde a veces cometemos muchos errores, porque queremos facilitarles la vida, y la vida no es nada fácil. Y la vida, si bien es cierto, es un regalo, pero es un regalo donde tenemos que aprender a concebir que vamos a sufrir, que vamos a perder, que nos van a insultar, que nos van a humillar, que nos van a ver débiles por ser mujeres. Y ustedes, mamás, que sienten lo que yo siento, saben de que no somos nada débiles, de que desde ahí, en lo más profundo, donde nos puedan mandar, nos tenemos que levantar. Y nos tenemos que levantar porque tenemos responsabilidades. Los que hemos sido madre y padre para nuestros hijos, no tenemos opción, ni siquiera de llorar. Tenemos que aprender en la vida a caminar con este nudo en la garganta para poder aguantar las lágrimas y seguir labrando en la vida. ¿Cuántas madres he conocido durante este año que venían a luchar? A luchar con un cartel fuera del Congreso diciendo, quiero mi FP, porque mis hijos quieren seguir estudiando. ¡Mis hijos! ¿Cuántas madres he visto luchar pidiendo su plata de la ONP? Porque mi hijo necesita estudiar y quiero comprarle su computadora a mi hijo. Y porque esa UIT de esa ONP me va a servir para comprarle su computadora, para comprarme un televisor. Cuando salió el primer retiro de las AFPs, los grandes medios de comunicación empezaron a criticar diciendo, ¡Ay! Estos peruanos, tan ignorantes, poco educados, que no tienen idea de lo que hacen, se han ido a comprar televisores. ¡Grandes colas en los centros comerciales comprando televisores! ¿Te acuerdas? ¿Acaso alguien preguntó? ¿Acaso alguien se acercó a una de esas mujeres que compraba esos televisores porque esa era la ventana de la educación de sus hijos? Porque el país sacó un programa que decía, ¡Aprendo en casa! Y muchas no tenían un televisor acá en Lima, en los conos. ¿Y qué hicieron con su AFP? Inmediatamente buscamos esas herramientas para nuestros hijos. Pero no. Siempre nos critican, siempre somos los ignorantes, siempre somos los que jamás tenemos derecho de ser parte ni de la política del país, ni de las decisiones del país, porque somos una suerte de ignorantes que no tuvimos la oportunidad de educarnos, no porque fuéramos ociosos. sino porque no tuvimos esa oportunidad. Yo me pongo a pensar en mi historia personal de vida y digo, ¿cuál fue mi pecado? Para que de pronto muchas personas hablen sobre ciertas situaciones que no existen, como por ejemplo el doble DNI, y digo, mi pecado fue nacer allá, en el Perú profundo. Ese fue mi principal pecado. y salir desde allá a llegar hasta aquí y estar a nivel nacional con un micropoderoso es una lucha inmensamente grande que es haciéndolo en el Perú que es que es